Hola, soy Edgar Vivar y tengo un mensaje muy importante para ustedes. La actual crisis económica está haciendo que muchos jóvenes abandonen sus estudios. Pero hoy, tú puedes ser parte de un gran movimiento en favor de la educación. Conviértete en padrino Fundación Aleat. Y así, juntos, lograremos que al menos 500 jóvenes que hoy necesitan nuestro apoyo puedan continuar con sus estudios. Yo ya lo hice. ¿A ti no te gustaría ser el héroe de 500 jóvenes? Si actuamos juntos, podemos lograrlo. Tus pesos son sus pasos. Puedes hacer donación a través de la página fundacionaliat.org. Muchas gracias. 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 Gracias.